¡Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios! ¡Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios! ¡Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel! ¡Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel! ¡Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios! ¡Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios! Así es, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, porque hoy está de fiesta, hoy está celebrando la vida, hoy está de cumpleaños, un hijo de Dios, Jorge Ignacio Soto. Jorge, que Dios te bendiga mi hermano, recibe un saludo muy especial, me alegra estar contigo celebrando esta Eucaristía y junto a ti con tu familia, con Mónica, con Jorge Andrés, con Manuela, con Pedro Juan, con Alejandro, quienes han querido darte este regalo de cumpleaños y celebrar contigo la vida. Que dan gracias a Dios por ser una persona tan especial, por ser tan generoso, tan buen papá, un papá tan especial con sus hijos. Así que definitivamente un gran motivo para celebrar la vida hoy. Yo me uno entonces a esa alegría para orar por sus intenciones, por tus necesidades, para ponerlas en este altar. Y los invito para que ustedes también, al iniciar, presenten al Señor sus intenciones y necesidades. Con esas intenciones iniciamos nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El Dios de la vida, el Dios de la alegría, del amor, de la paz, está con todos ustedes. Hoy celebramos la memoria en la iglesia de San Martín de Tours, obispo. Y en este día yo los invito a que con humildad reconozcamos nuestros pecados, que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. Pero Jorge Ignacio, de manera especial, que sea la oportunidad para que experimentes cuánto te ama Dios. Dios te ama infinitamente y por eso siempre derrama sobre ti su misericordia. Siéntete perdonado por todo, amado profundamente por Él y renovado y transformado por Jesús. Nos invito a que digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que fuiste glorificado tanto por la vida como por la muerte del Obispo San Martín, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la muerte ni la vida puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito Querido hermano, recuérdales que se sometan al gobierno y a las autoridades, que los obedezcan, que estén dispuestos a toda forma de buena obra, sin insultar ni buscar riñas. Sean condescendientes y amables con todo el mundo, porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, íbamos fuera de camino. Éramos esclavos de pasiones y placeres de todo género. Nos pasábamos la vida fastidiando y comidos de envidia. Éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia nos ha salvado, con el baño del segundo nacimiento y con la renovación por el Espíritu Santo, Dios lo derramó copiezamente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, somos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi cáliz rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. Den gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de ustedes. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. No, ten compasión de nosotros, perdón. Al verlos, les dijo Jesús, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, Jorge Ignacio, Mónica, familia. Qué alegría estar con ustedes celebrando tu vida, Jorge Ignacio. Y dándole gracias a Dios por tu existencia. Por la obra que Él ha hecho en ti. Porque estoy seguro que ha hecho obras grandes. Que Dios en ti ha hecho maravillas. Y eso se nota. Se nota en estas palabras que ha querido darte tu familia. Se nota en este regalo que es la Eucaristía que quieren darte. Se nota en el amor que te tienen. En reconocer que eres una persona muy especial, generosa. Un gran padre tan especial con sus hijos. Se nota en estos frutos que has dado a lo largo de tu vida. No porque seas perfecto, porque nadie es perfecto. Seguramente, como todos hemos cometido errores o nos hemos equivocado. Pero lo bueno es que eso que reconoce tu familia, da cuenta de que has hecho bien las cosas que has luchado, has trabajado por ser ese reflejo del Dios que te habita. Por eso que especial, Jorge Ignacio, celebrar la vida. Y que bueno que hoy le demos juntos infinitas gracias a Dios por este acontecimiento. Porque celebrar la vida y un año más es una bendición. Porque tener una familia, un hogar es la bendición. Yo creo que ese es el regalo de los regalos. A uno le pueden dar muchas cosas materiales. Pero definitivamente nada se compara con la familia, con el amor de sus seres queridos. De entrada me adelanto. ¿Saben qué es el mejor regalo? Mónica y Jorge Andrés, Manuela, Pedro Juan y Alejandro, que le pueden dar a Jorge Ignacio. El amor de hijos, el amor de esposa, el amor de seres queridos. Ese es el mejor regalo que le pueden dar. Yo sé que Jorge Ignacio comparte esto conmigo. Porque es que para todo lo demás existe el dinero. Pero esas cosas, esos detalles que nosotros hacemos con amor, los gestos de amor, el acompañar y el estar ahí, eso no tiene precio. Y por eso, qué bueno que ustedes como familia le den ese regalo a Jorge. Y Jorge, que tú reconozcas que el mejor regalo que puedes tener es tu familia. Por eso, gracias, gracias. Y hoy sí, más que nunca, gracias. Mira el evangelio que acabas de escuchar y que el Señor también te lo da como regalo. Diez leprosos. Jesús iba de camino de Galilea a Samaría. Es decir, ya estaba en tierra extranjera. ¿Y qué pasa? Hombres enfermos, con lepra. Una enfermedad que los hacía que los excluyeran, los hacía despreciables a los ojos de todo el pueblo, de la sociedad judía. Los consideraban impuros. Claro, eso los estaba excluyendo. Eso les había robado la alegría, la paz, todo lo que eran ellos. ¿Y qué hace Jesús? Lo sana. Les devuelve su condición de hijos de Dios. ¿Pero qué pasa? Solamente uno va y le agradece a Jesús. Y Jesús lo que pondera es que este hombre, con su fe, va y glorifica a Dios. Va y le da gracias a Dios por la obra que ha hecho. Y por eso le dice, hombre, tu fe te ha salvado. ¿Cuál es la actitud clave entonces aquí, Jorge Ignacio? Esa gratitud. Esa gratitud con Dios que ha hecho obras grandes en nosotros. Todos de una u otra forma tenemos lepras, ¿cierto? Esas cosas que nos roban la paz, esas cosas que nos apartan de las personas que amamos, esas cosas que nos han apartado de nuestros sueños, que nos han robado la alegría, que nos han entristecido, cosas que nos preocupan, se convierten en esas situaciones que muchas veces nos entristecen. ¿Y qué hace Dios? Nos sana. Nos sana, nos cura de esas lepras por la fe. Y gracias a la fe. Entonces, ¿qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Darle gracias. Porque cuando yo soy agradecido, primero, siempre, el que agradece, tiene su mirada puesta en todo lo que tiene y no lo que le falta. Entonces, una persona agradecida es más feliz porque empieza a reconocer las bendiciones que tiene a su lado y que tiene en su vida. Y segundo, porque la persona agradecida es esa persona que entra bien en todas partes. Cuando yo agradezco, el cuidado que me das, las atenciones que tienes conmigo, el estar ahí, esa actitud es de las que uno más llena y más llena el corazón. Por eso, qué importante es ser agradecidos y tú sí que tienes, Jorge Ignacio, que agradecer, estoy seguro de eso. Entonces, que hoy sea ese Señor, gracias por tanto amor, por tu presencia, por este año más, por la esposa, por los hijos, gracias por el camino recorrido, gracias, Señor. Que esa actitud te mantenga muy fuerte, te mantenga muy animado, te mantenga con mucha esperanza, Jorge Ignacio, y tú puedas seguir siendo luz, siendo referente, siendo testimonio para tus hijos, para los demás y para todos los que te rodean. Que esa experiencia del amor de Dios te siga siendo generoso, un papá tan especial, te siga siendo un gran ser humano. Que Dios bendiga tu vida, bendiga tu camino, bendiga tu corazón, que también te acompañe en tu salud, que obre en cada paso que das, en tus planes y proyectos, que también obre en tus intenciones, en lo que hay ahí en lo profundo de tu corazón y que siempre tengas ese corazón agradecido infinitamente por los dones que a diario recibes de Dios. Amén. Muy bien, con ese deseo entonces vamos a continuar nuestra Eucaristía presentando el pan y el vino y junto a ellos lo mejor de nuestra vida, es decir, nuestro corazón. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida. bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio, mi y suyo, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. santifica Señor Dios estos dones que alegres te ofrecemos en honor de San Martín para que por ellos se ordene nuestra vida en medio de la adversidad y de la prosperidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en un momento de silencio yo los invito a que le demos gracias a Dios por la vida de manera especial hoy Jorge Ignacio por la familia por todas las bendiciones que a diario recibes de Dios. Dale gracias por todo su amor. Por todo eso en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno porque tú eres el Dios vivo y verdadero y el universo está lleno de tu presencia pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria en el ser humano creado a tu imagen tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo por eso unidos a los ángeles y santos te aclamamos llenos de alegría diciendo Santo, Santo Santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía amado Jesús en este día queremos alabarte y bendecirte darte gracias por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros por todas las veces que ha sanado nuestro corazón que ha reparado nuestras fuerzas por ser ese buen pastor en quien nada nos falta gracias señor por la vida que le concedes a Jorge Ignacio gracias por cada uno de los miembros de su familia por Mónica por Jorge Andrés Manuela Pedro Juan Alejandro todos sus familiares y seres queridos gracias señor porque sabemos que nunca lo dejas solo y que lo acompaña siempre hoy te pido por él por toda su familia para que puedan vivir siempre muy unidos en tu amor en tu alegría en tu gozo en tu paz ilumina su camino sé tu señor su fortaleza llénalos de tu gracia de tu presencia de tu amor familia este es el sacramento de nuestra fe no seamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús por eso padre santo al celebrar en memorial de Cristo tu hijo nuestro salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria a la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición vivificanos con tu espíritu padre omnipotente por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu hijo consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro papa Francisco nuestro obispo Ricardo todos los obispos presbíteros diáconos laicos y todo tu pueblo atiende los deseos de Jorge Ignacio Soto hoy en su cumpleaños y los de toda su familia acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires con San Martín de Tours Santa Teresa de Jesús y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con ustedes los invito a experimentar el amor y la paz de Dios en el corazón y a compartir fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz familia este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos todos nosotros invitados a esta cena señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme ahora Ignacio este es el mejor regalo que nos pueden dar el amor de Dios que se derrama en tu corazón acoge este regalo ese amor y vive siempre conforme a ese amor deja siempre ganar a Dios ganar al amor en tu vida ya no quiero luchar ya no quiero pelear a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar me ha vencido tu amor y tu buen corazón he venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control vengo hasta la cruz a rendirme si quieres hoy recibirme vengo 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 a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor hoy te entrego las riendas de mi corazón que bueno que bueno que nos nos rindamos siempre ante el amor de Dios y le entreguemos las riendas de nuestro corazón que él sea Jorge el pastor que guíe siempre tus pasos oremos a los que hemos sido alimentados con el sacramento de la unidad Señor danos en todo perfecta concordia con tu voluntad para que así como San Martín te fue obediente en todo de la misma manera nosotros nos gloriemos de ser verdaderamente tuyos por Jesucristo nuestro Señor Jorge Ignacio hoy me uno a Mónica Jorge Andrés Manuela Pedro Juan Alejandro toda tu familia para desearte un cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños Jorge Ignacio cumpleaños feliz que los cumplas feliz que los vuelva a cumplir que los sigas cumpliendo siempre en Cristo Jesús que Dios te bendiga a mi hermano que sea un gran día y bueno una gran noche ya un gran año lleno del amor de Dios y de tu familia te encomendamos también al amor de nuestra madre la Virgen María diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte te ama el Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre con el deseo de vivir siempre en el amor podemos continuar en paz feliz noche para todos feliz semana que Dios los bendiga que Dios